de esa instancia de poder municipal. Bienvenido. Muy buenos días, un experto de Venezuela, venezolana de televisión, el canal de todos los venezolanos. No es que soy alcalde en virtud de una cuestión de un tribunal, no. Era alcalde en el año 2008. Y simplemente a raíz de una reclamación, impugnación que hicimos el 15 de agosto de 2008, esto es importante destacar, ante el CNE, nosotros decíamos en aquel entonces que el señor Jorge Barbosa no podía ser candidato a la alcaldía porque no reunía las condiciones que exige la ley del Poder Público Municipal y las resoluciones del Consejo Nacional Electoral para ser candidato alcalde. Ese señor era deudor moroso con los impuestos municipales del municipio. Y dicho sea de paso, en el transcurso del juicio logramos demostrar que el señor nunca tuvo residencia en el municipio porque él vivía en el municipio libertador del Estado de Mérida. Y se estaba lanzando como alcalde de un municipio zuliano viviendo en el Estado de Mérida y debiéndole a ese Estado impuestos municipales también, a ese municipio. Ese es correcto, el señor Barbosa, para los que no lo conocen, es un gran pulpo, contratista, empresario de la gobernación del Estado de Zulia, hermano de Omar Barbosa para Maceña. Este hermano de Omar Barbosa, entonces, según el dictamen de este tribunal, no podría haber sido candidato a esta alcaldía, con lo cual quedaría fuera de la jugada. Desde el punto de vista práctico, ¿qué significa eso para usted y qué significa eso para el municipio? ¿Vuelve entonces usted a ser el alcalde? Por disposición del Tribunal Supremo de Justicia, en su sala electoral, ¿qué es lo que se hace? Se anula el proceso electoral del 23 de noviembre porque el señor, su elección resultó viciada de anulidad. Por cuanto él no podía ser alcalde, simplemente porque no reunía las condiciones. Y esto es bueno que se sepa. Porque desde su hermano, Omar Barbosa, que está cacareando, y a quien yo le digo, señor Barbosa, pregúntele a su hermano la verdad, que no mienta, porque en el juicio que el Tribunal Supremo de Justicia acaba de concluir, en el laxo probatorio, nosotros presentamos ocho pruebas de las cuales fueron admitidas siete y en donde demostramos por diversas vías que el señor Barbosa siempre fue un deudor moroso del municipio. Y obviamente lo era porque nunca residió en el municipio, nunca tuvo residencia. Una persona que declara en el año 2005 que vivía en una dirección del municipio Sucre, en el 2008 declara que vivía, que tiene diez años viviendo en otra dirección del municipio Sucre, pero descubrimos que en el 2004 compró un apartamento en el estado de Mérida y él declara que residía allá. Entonces, ¿en qué momento este señor dijo la verdad? Es decir, aquí lo que se demuestra es el modus operandi y el modus vivendi de esta gente que trabaja con el nuevo tiempo. Le pregunto, señor Franca, desde el punto de vista práctico, reitero la pregunta, ¿qué significa esto para el municipio? Entonces, ¿no es alcalde este señor Barbosa del municipio Sucre? ¿Qué tocaría de ahora en adelante? ¿Se convoca a unas nuevas elecciones? ¿Usted se vuelve a lanzar? ¿Qué va a pasar? ¿Quién es el alcalde hoy por hoy del municipio Sucre? Resumo en tres partes lo que acaba de ocurrir. Primero, el Tribunal Supremo de Justicia anuló el acta de totalización y proclamación de la elección del alcalde del municipio Sucre en el estado de Suria, realizada el 23 de noviembre. Segundo, ordena al Consejo Nacional Electoral realizar o no de elección para proveer el cargo de alcalde. Y esto es muy importante, excluye del mismo al ciudadano Jorge Barbosa Gutiérrez para un periodo de cuatro años. ¿No se puede presentar entonces? ¿No se puede volver a presentar él? No, esto es como una sanción moral por haber farseado la verdad y haber hecho fraude a la ley en cuanto a la declaración jurada de residencia. Y tercero, como no se trata de una falta absoluta del alcalde, el tribunal tiene la facultad de disponer como proveer la vacante. Y en ese sentido, como está durada esa elección, él me restituye a mí en el cargo, como reponiendo la situación, ¿verdad? Al estado anterior. Pero entonces sí se cumple lo que yo le planteé al principio. El tribunal lo estaba restituyendo a usted como alcalde del municipio Sucre. ¿Usted me dijo que no? No, no, no. Es correcto. Ah, no me haga caer mal. Lo que quiero es aclarar. Es explicar cómo llega eso. Sí, porque esta gente de la oposición está diciendo que le correspondería al presidente del Consejo Municipal, de acuerdo al artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, ocupar la vacante. Y eso no aplica simplemente porque no hubo renuncia, no hubo muerte, no hubo una detención o una sentencia firme de algún tribunal de la República deteniendo al señor Barbosa. Ok. Caso que se ocurrió en cuanto a la alcaldía de Maracaibo, cuando el señor Manuel Rosales salió huyendo de la justicia venezolana para no ocuparse de los cargos que enfrentaba, ¿no? Así es. Sí, allí se operó el artículo 87 de la ley, ¿no? Eso es lo que pasa. Bueno, muchísimas gracias a Humberto Franca, quien nos ha explicado claramente qué es lo que ha sucedido en el municipio Sucre del estado Zulia. El Tribunal Supremo de Justicia ha suspendido el acta de proclamación. El Tribunal Supremo de Justicia,